Música Bueno, pues estamos aquí reunidos porque todos los años para Navidad preparamos una cena para los padres y los muchachos, los jóvenes del centro y es un día de convivencia o por lo menos una noche de convivencia en la cual pues lo intentamos pasar lo mejor posible, sobre todo que lo pasen los chavales y es una cosa que esto lo costea la asociación. Música No, si tienes polesterol no tienes nada. Normalmente vamos a un restaurante todos los años, este año nosotros también nos coge la crisis por todos lados y entonces la hemos organizado nosotros, hemos comprado todo lo que nos hacía falta de comida, bebida y tal la hemos nosotros, algunas madres aquí colaborando, preparando los platos y verdaderamente, mira, nos hemos ahorrado mil euros que nos hace mucha falta para otras actividades y creo que lo vamos a pasar muy bien y la comida va a resultar muy exquisita. Por otro lado, pues, ¿qué quieres que te diga? Ahora nos tiramos aquí una hora o dos bailando y los chiquillos se divierten mucho y nosotros disfrutamos, gozamos de verlos. Música Un año más donde, bueno, empezamos a celebrar la Navidad, darle las gracias porque siempre se acuerdan de mí, siempre me invitan y yo estoy encantada en poder acompañarlos en esta cena donde damos inicio a la Navidad para estos chicos donde también lo pasan, una comida tan esperada, una cena tan esperada por ellos, donde se lo pasan también y yo creo que aunque, como bien ha dicho Paco, la crisis nos azota por todos sitios y demás, para estas cosas nunca puede faltar este año un poquito más austero, no en calidad sino en dinero porque lo han preparado los padres y madres de la asociación, pero lo pasaremos igualmente bien y, bueno, empezaremos la Navidad el pistoletazo de salida. Música 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 Música